Yo, 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 yo Classic shit, yo Classic shit, nigga Mierda, classic cow Classic shit, le pego al beat 2006 A los grupos bies, a los changos, escriben la posta Mientras tu grupo besa el bulto de esos incultos Que escucha la mayoría, pero aquí estamos los real Te disculpo tu torpeza, si hablamos de rap Soy del máximo peso, como días tengo orden Falta, paz y progreso, freestyle con los vagos Y sacamos el canxi con seco, haciendo asado Y esos giles piden pati con queso, lo mismo giles Que dicen de joda se van, y a las dos horas a su plaza Pego el clon a Cepan, a mi no me hace falta eso Me basta con hacer rap Y si estoy pillo, que en las malas panas Todas se van, mi barra más caras Que mansión de Ricky Forty Tiros útiles, verso en distintos universos Ricky Morty, creando nuevas religiones A los Pete y Conin Intoxicado, no escuché el llamado Bitchy Collin Leen mis textos y esos peces ven que yo si tengo agalla 2012 y 2013, men de batalla en batalla Cuando no existía el PTB, ni votar por pantalla Desde entonces supe que seré un rapper Que de la talla Que de la talla, nego Ya no estoy pa' la batalla Ya no, no Mis técnicas en síntesis, ves que si tienen sentido Es el hip hop de la street en free que sigue en el sonido En el mic mi liriquil, a todos los fecas resentidos Ellos suenan a tambión y cayó armónica de giro Estoy salando las heridas, ya se viene el estallido Teatro antidisturbio, son vencedores vencidos Viernes abro una quilmes y pongo rock argentino Y le digo adiós al crimen aunque guste lo prohibido Y le digo adiós al crimen Y aunque me guste lo prohibido Vaikiri Crew Fuck that shit, nigga Desde Van del Rio salí Escupiendo todo el mic Escupiendo todo el mic Pero no Trabajar F incorrect Teatro Teatro ne Teatro Teatro